Gustavo Yankelevich, felicitaciones por estos 25 años, el presidente de Telefe. Qué emoción, ¿no? 25 años. Tremendo, tremendo. La verdad que sí. Lo inventaste vos. Así que te mereces un verdadero aplauso para Gustavo Yankelevich, que fue el creador de este canal y se merece este aplauso de toda la gente del mundo de la televisión, porque ha creado un canal que es para toda la familia. La gracia, la gracia a todos. Sé que no sos mucho de hablar, pero bueno, quería venir a decírtelo. Felicitaciones. A ver, ¿qué más? Están todos, está Nico acá. ¿Cómo están? Nico, ¿todo bien? Sí, la noche increíble, un placer, la verdad. Muy feliz de estar acá. Florencia. Muy contenta, muy contenta de estar acá. Están todos, están llenos de... Los Estebanés, Gustavo Bermúdez. No lo puedo creer. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Marla. Bien, querido. Bien, muy bien. Muy feliz de estar acá. Andrea del Boca, mega estrella de Telefe, porque hiciste cuántos éxitos acá. Muchísimos. Perla negra, celeste. Con todos tus gananés, claro, porque están todos. Gabriel Corrado. Bueno, Estebanés, Sampín y todo. Me voy a sacar así una selfie. Me voy a sacar una selfie para subirla después. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Esperen que no entiendo mucho el teléfono. Ahí está, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estoy. Aparezcan ustedes atrás también. Asómense, vengan, vengan todos para acá. Vengan todos para acá. Vengan, Gustavo, todo. Así la subimos después al Twitter. Y esto mismo puede hacer todo el público, ¿eh? Pueden ir subiendo. Sus selfies es hashtag Telefe 25 años. Y vos también, entonces, sos parte de esta fiesta, porque están apareciendo todas las selfies en la pantalla. O sea que es muy importante que vos lo hagas. Hacés hashtag Telefe 25 años, porque el público es el que hizo de Telefe el canal número uno de la Argentina.